Estamos afuera del estadio después de lo que fue la derrota de la selección, una derrota muy dura que nos pegó mucho. Un estadio repleto de argentinos, habría 4.000, 5.000 franceses, después el resto eran todos argentinos. Así que, bueno, fue una derrota que en el momento pegó mucho, muchos argentinos se quedaron en el estadio, todavía siguen ahí adentro, no salen. Y bueno, conclusiones muchísimas en cuanto al juego, en cuanto al esquema, en cuanto al sistema táctico que utilizó Sampaoli. Y bueno, nada, yo de mi parte quiero agradecerte a vos, quiero agradecerle a Infotec por dejarme llegar al pueblo, por dejarme compartir esta hermosa experiencia de un mundial. Si bien esto sigue, pero bueno, por la ilusión de los argentinos, termino aquí. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente, déjame agradecerte a vos, a tu señora que siempre me estuvieron apoyando, a mi familia, que en todo momento me estaban apoyando. Así que nada, un saludo grande a todos, los quiero muchísimo y nos estaremos encontrando en breve. Muchas gracias a todos, de verdad.